La razón de esta angustia es salir a la calle sucia Por favor, dame una, una sola señal de querer interacción Vamos por la cárcel, nena, desplacémonos, conectémonos Decime si no es idea buena ver caer el sol desde tu balcón Larga vida al vigilar, es de vida del que bajó La cámara me queda muy chica, muy chica, el incienso ya se apagó Vamos por la cárcel, nena, conectémonos, súper cómodos Decime si no es idea buena momento virtual de luz y calor Corazón, yo te entiendo, sé lo que se siente sufrir Yo lo sé, yo lo entiendo Solo quedan dos semanas para revivir Muchísimas gracias Gracias por ver el video